Música Dale a tu cuerpo alegría macarena Dale a tu cuerpo alegría macarena a la tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. A la tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. A la tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría. A la tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. A la tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. A la tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. A la tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo alegría Macarena. A la tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. A la tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas.